¡Hola chiquichicas! Bienvenidos a mi canal, Ledluxcerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en una nueva serie de tutoriales de Minecraft y como os acordaréis en la anterior serie os enseñé un poquito a cómo conseguir ganar dinero con Minecraft o con mapas de Minecraft y me pareció una buena idea que aparte de enseñaros a hacer dinero con los mapas de Minecraft os podría enseñar a cómo hacer los mapas en sí que es lo que vamos a estar haciendo en esta serie y una vez ya sepamos cómo hacer distintos tipos de mapas que ahora os diré todo lo que voy a estar enseñando esta miniserie una vez ya sepamos hacer todo este tipo de mapas pues ya los podríamos subir a internet y monetizar y podríamos aplicar mi otra serie pero primero es lo primero y como habréis visto en el título este vídeo va de cómo hacer mi propio mapa entonces para empezar primero en mi mapa hemos de escoger básicamente algo muy muy importante que es el género ¿vale? algo muy importante a escoger a la hora de hacer nuestro mapa es nuestro... el género de nuestro mapa que en mi caso pues no voy a coger ninguno por predeterminado por el momento porque simplemente os voy a estar enseñando bases y no voy a hacer ningún mapa en concreto a no ser que me motive mucho ¿vale? eso sí voy a estar simplemente enseñando deciros que tengo mucha experiencia haciendo mapas he hecho muchísimos mapas por supuesto pues para poder ganar dinero y pues para poder ganar dinero haciendo mapas hay que ser bueno haciendo mapas ¿de acuerdo? entonces pues os quiero... simplemente os lo quería decir tengo muchísimos mapas he hecho muchos mapas si podéis confiar en mí porque tengo cierto conocimiento que seguro que os va a ayudar si es que no sabéis cómo hacer vuestro propio mapa entonces ¿con género qué me refiero? muy bien pues hay muchos tipos de género hay survival, minijuegos como encuentro al botón, mapas de pvp, mapas de aventura hay un ctm, parkour, hay muchos géneros ¿vale? yo os voy a enseñar a hacer tres tipos de géneros más concretamente las bases del ctm, de un mapa de aventura y de uno de parkour ¿vale? que creo que son los más generales y os los voy a enseñar en esta serie también evidentemente no os los voy a enseñar todos a no ser que alguno sea muy demandado otra cosa importante al empezar el inicio del mapa una vez ya hemos decidido el género es evidentemente pues empezar por el principio que es nada más ni nada menos que el lobby ¿vale? yo en este caso he hecho un lobby pues para que podamos ver un poquito cómo es y básicamente lo que cuenta un lobby es un punto central y básicamente en este caso que es un complete the monument o podría pasar también por un mapa de aventuras pues básicamente hay distintos caminos y pues yo he puesto aquí cofres que te pueden dar loot ¿vale? en otros casos pues no tiene por qué haberlo pero pues eso sería ¿vale? no tiene por qué ser circular la forma de hecho tengo otros lobbies como podría ser pues este otro ¿vale? este otro es otro lobby que hice en su momento hace muchos años de hecho no tienen por qué ser tan detallados como podrían ser estos que de hecho no creo que sean tampoco tan exagerados yo creo que se pueden hacer en una hora, una hora y media o menos y no considero que sean tan detallados ¿vale? yo pues también es otro CTM este y si lo queréis hacer literalmente una caja de color blanco porque es un parkour y el parkour va a ser muy simple y tal pues lo podéis hacer por supuesto cuanto más currado está hombre pues la gente le va a gustar más y le va a impresionar más eso por supuesto pero ahí cada uno puede decidir cómo hacer su lobby a su manera ¿no? y por cierto cosa muy importante es exageradamente importante que sepas cómo proteger tu lobby así que te voy a dejar un vídeo arriba a la derecha y en la descripción para que puedas saber cómo hacerlo después de escoger qué lobby podríamos tener lo que deberíamos escoger debería ser un poquito pues lo que vendría siendo la historia ¿vale? o el número de niveles que tendría el mapa ¿vale? ¿esto cómo lo podemos hacer? bien yo recomiendo hacer un pequeño croquis ¿vale? yo por ejemplo hice este croquis en su momento del mapa este que está a media si os lo digo pero hice esto ¿vale? diréis ¿qué coño es esto? bueno pues por eso mismo ¿vale? he usado distintos colores para señalar distintos niveles y distintos caminos y por supuesto lo he quedado lo he dejado aquí marcado ¿vale? por si en un futuro quería volver a retomar la construcción de este mapa que quién sabe entonces estos bloques de concreto lo que hacen es indicar un poquito la magnitud del mapa ¿vale? la distancia un poquito ¿vale? para que esté un poquito a escala más o menos y básicamente ¿qué es lo que he hecho? pues nada el color blanco ese del centro es la zona central que sería el lobby que os acabo de enseñar y todas estas cosas serían distintos caminos que bueno pues les puse distintos nombres ya no me acuerdo el porqué de estos nombres no os voy a mentir pero probablemente lo tenga escrito en algún libro y pues nada yo os recomiendo hacer eso un pequeño croquis aunque vayáis a hacer un parkour yo que sé apuntar cosas en un libro ¿vale? en un libro de estos cogéis un libro con pluma y decís coño nivel 1 a 10 temática naturaleza venga 11-20 temática nether ¿vale? y apuntarlo por lo menos yo creo que es muy recomendable apuntarlo no tardas nada a lo mejor sí que es verdad que no hacer un croquis de este tamaño sí que tardas un poco más pero en mi caso yo quería planificarlo bien ¿vale? y si vuestro mapa es realmente algo tocho recomiendo hacer un croquis realmente bueno no tiene porqué ser dentro de minecraft aunque bueno ya que lo tenéis podéis hacerlo en un dibujo en un papel o lo que sea ¿vale? o como si queréis hacerlo con el paint no pasa nada pero es algo importante hacer ese croquis para saber qué vais a hacer y qué vais a empezar a construir luego por supuesto aparte del número de niveles lo que tenemos que plantear es la zona final o el final del mapa ¿vale? es muy importante que de la misma manera que inicialmente hemos planteado el lobby también hemos de plantear el final ¿que el final se puede dar en el lobby? pues perfectamente ¿que el final se da en el final del parkour? pues perfectamente pero hemos de saberlo ¿vale? porque si vamos a hacer yo que sé un mapa de aventura es muy importante que haya un final ¿vale? y que el final esté planeado y que el final sea bueno al fin y al cabo esto pequeño truco psicológico lo más importante de un mapa de aventura es que el principio y el final sean buenos ¿vale? lo digo así porque si empiezas mal vas a tener una mala una mala experiencia desde un principio y si terminas mal pues vas a decir coño vas a estar a disgusto ¿no? evidentemente la parte del medio es muy importante por supuesto que sí y la experiencia de juego es muy importante pero lo que hay que cuidar un poquito de más es el principio y el final en todo en todo por eso se dedica un lobby un poco currado el final también suele tener un boss final chetado y ese tipo de cosas y no suele ser todo llano porque si no tendría no tendría gracia ¿no? tener un final y finalmente se recomienda yo particularmente una vez se ha hecho todo el mapa balancearlo ¿vale? balancearlo es verdad que en este consejo los mapas parkour pues a lo mejor no entrarían tanto o a lo mejor sí ¿vale? balancear los niveles por ejemplo en un mapa parkour tú no puedes empezar con un salto de cuatro bloques de distancia y terminar con uno de dos porque a lo mejor no tiene mucho sentido pongo un ejemplo sino que mejor empezar con uno de dos y terminar con uno de cuatro en un mapa de aventura lo mismo no puedes empezar yo que sé con una espada de diamante Sharnes 5 y terminar con una espada de madera sin encantar ¿sabes? entonces o sí que puedes pero me refiero a que yo lo veo sobre todo a nivel CTM a que si los rivales son muy fuertes pues tú tienes que darme ítems lo suficientemente buenos como para enfrentarme a ese tipo de rivales lo de balancear es extremadamente se puede aplicar en casi todos los tipos de mapas en balancear dificultad sobre todo si estás haciendo un mapa de encontrar botones pues que los mapas últimos sean los más difíciles ¿no? es lo que tendría sentido porque que el más difícil sea el nivel 7 de 20 niveles pues coño un poco raro ¿no? y pues nada estos serían un poco los tips iniciales aparte de eso os he dicho que os iba a estar enseñando muchas cosas y una de las cosas que os voy a estar enseñando va a ser a nada más ni nada menos que a usar comandos básicos ¿vale? sé que es algo muy visto pero os voy a estar enseñando a usar comandos básicos y para la gente que ya esté más experimentada y una vez ya haya hecho el tutorial de comandos básicos que os los voy a estar dejando aquí arriba pues si queréis ir ya directamente me voy a centrar más en tutoriales y en enseñaros cosas realmente importantes como podría ser el uso de NPCs ¿vale? para hacer misiones para hacer trading para hacer bueno trading en el sentido de comercio para hacer una tienda dentro del juego este tipo de cosas os voy a enseñar a reactivar los logros de un mapa de Minecraft os voy a enseñar a muchas otras cosas más incluso a subir vuestro mapa en el marketplace que bueno a partir de aquí ya no os voy a decir más detalles de que otros tutoriales voy a subir pero el siguiente tutorial va a ir de comandos básicos así que os recomiendo que vayáis ya a verlo porque este vídeo se termina aquí ¿vale? me gustaría hacer esta serie realmente de haciendo mi propio mapa me gustaría hacerla pues mientras hago yo también mi mapa con vosotros pero realmente me lleva mucho curro y como lo que yo quiero realmente es enseñaros simplemente las bases y no os puedo enseñar tanto de lo que a mí me gustaría que sería hacer el mapa en sí que sería muy tedioso y no sería del todo útil pues por eso no lo hago así que nada hasta aquí este pequeño vídeo introductorio de la serie y en el siguiente episodio ya vamos a ir a saco así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chau Gracias.